Gracias, María Mercedes. Buenas tardes a todos. Como María Mercedes adelantó, yo les voy a contar un poco sobre las ideas y sobre hacer un pequeño... Hola. Ahí estamos. Y hacer un pequeño recorrido por la exposición. Yo creo que la mayoría de ustedes ya la habrán visto, pero es realmente, digamos, que siguiendo un poco la ruta de la exposición, yo creo como mejor se entiende las ideas y las motivaciones que nos llevaron no solo a tener esta exposición en el museo en este momento, sino también su incidencia, digamos, y los postulados que estaban a la base. Eso, bueno. Creo que nos faltó ahí una diapositiva. Bueno, pero bueno, como muchos de ustedes ya habrán estado en las salas, la exposición empieza y también termina con esta pieza que están viendo en la pantalla en este momento. Se llama Sin Título, para ti, Heiner, con admiración y afecto. Heiner Friedrich era un galerista, un importante galerista en Alemania en los años 50 y 60, que más tarde se mudaría a los Estados Unidos. Se casó con una importantísima heredera de una gran fortuna norteamericana, los de Menil. Ya posteriormente cambia de nombre, inclusive, y se casa con Heiner Friedrich. Pero Heiner Friedrich, además de ser galerista, digamos, y parte extensiva de la familia de Menil, fue también uno de los grandes mecenas y de los grandes patronos de Dan Flavin. Esta es una pieza de 1973. Van a ver ahora que la exposición está planteada como una narrativa circular. Esta es una idea que a mí me gusta mucho. Es un poco como esas películas en las que uno ve la escena final en un primer momento y luego se devuelve en el tiempo para hacer el recorrido que lleva hasta ese momento ápice. Esta es una obra, como les decía, en 1963. Hace parte de un grupo de obras que desarrolla Dan Flavin en realidad desde mediados de los años 60 y más o menos a lo largo de toda su carrera, por lo menos hasta los años 80, y que tienen una característica muy importante, una característica que en gran medida resume la intención de esta exposición, que es demostrar, que es mostrar un poco al público cómo es que Dan Flavin paulatinamente incorpora la idea del espacio real, y vamos a ahondar un poquito en esta noción del espacio real, del espacio tridimensional, a las obras. ¿Qué quiere decir esto? Que Flavin piensa en la arquitectura, piensa en el receptáculo, piensa en el espacio, y por extensión también en la galería o en el museo, no sólo como un receptor, como un contenedor de sus obras, sino realmente como una parte constitutiva de la experiencia artística. Esto, por supuesto, tiene unas implicaciones que tienen que ver no sólo con el espacio, sino también con nosotros como espectadores. Y esto, digamos, a la hora de pensar en que todo lo que está en el espacio que recibe la obra de arte, la luz de la obra de arte, si es que realmente podemos hacer una diferencia entre las componentes de esta obra de arte, y en eso también vamos a profundizar un poco. Pero si pensamos en eso, digamos, inmediatamente nos damos cuenta que nuestra propia presencia adentro de las salas de exposición y en compañía de las obras de arte, de alguna manera nos modifica a nosotros mismos. Esto, digamos, que podríamos hacer una especie de extrapolación o de comparación con el método científico por el que cada vez que nosotros observamos un fenómeno, ese fenómeno en sí mismo se modifica, y yo creo que esa es una manera interesante de pensar también las obras de Dan Flavin. Todos ustedes saben, todos ustedes que son público cercano al MAM, saben que tenemos uno de los varios segmentos de nuestra programación, tiene que ver con momentos significativos, históricos del arte, en los que ahondamos en ciertos momentos. El año pasado, al año pasado, antepasado, tuvimos la exposición de grandes obras maestras del arte mexicano de la primera mitad del siglo XX, y bueno, digamos que otros momentos en los que vamos a, de alguna manera, con una lupa a profundizar en la historia del arte universal, universal, bueno, internacional, universal, reciente para tener esos momentos de concentración. Este es uno de ellos, pero también un motivo, digamos, significativo es que estamos cumpliendo 10 años aquí en Ciudad del Río, ustedes saben que hasta el 2009 el museo tenía su sede en el barrio de Carlos R. Estrepo, y en el 2009 se muda para este edificio que están viendo ahí, y esa es una foto de más o menos 2006, antes de la adecuación del edificio de Talleres Robledo para convertirse en museo. El edificio Expansión, que es el edificio en el que estamos ahora, se inaugura en 2015, pero esa llegada a este nuevo barrio, a esta nueva zona de la ciudad, nos parecía que de alguna manera también merecía una especie de atención y de homenaje al edificio que nos acoge y finalmente que también acoge la exposición. Dentro de ese edificio, dentro del edificio de Talleres Robledo, se llevan a cabo, o hemos llevado a cabo una serie de proyectos muy variados, y particularmente en ese espacio que ven ahí, que es lo que nosotros llamamos la sala de fundiciones, pero como les decía, en esta ocasión, en este cumpleaños, queríamos hacer también una especie de reconocimiento a ese lugar, y que mejor que una obra que piensa el sitio, como les decía, no como un contenedor, sino como un lugar que se convierte en parte de la obra de arte, y en esa medida pues también digamos que reconocemos no sólo la generosidad del espacio que nos acoge, sino también de alguna manera la historia de ese edificio, lo emblemático que ese edificio es en la historia de la ciudad y en parte de Colombia. Pasando un poco, o volviendo mejor dicho, a la barrera, a esta barrera verde, la entrada a Talleres Robledo se presenta un poco así, y estas barreras estaban pensadas con la clara intención de interrumpir el espacio. Entonces, la entrada, digamos, al resto de la exposición, como al recorrido cronológico de la exposición, es por esta puerta, pero para llegar a esa puerta, en realidad lo que tenemos que hacer es recorrer toda la barrera, darle la vuelta y luego encontrarnos con la presentación y finalmente con esta pieza que encontramos ahí. Como les decía, es una pieza que está formada de 44 componentes, de 44 módulos. Esta noción de lo modular, de la composición, digamos, fragmentaria y repetitiva, es algo que va a ser una constante en el trabajo de Flavin. En este caso, la barrera mide 39 metros, pero tiene una característica muy particular, y es que la pieza se adapta a la longitud del espacio en el que se muestra. Su intención es justamente la de interrumpir ese espacio, porque en la interrupción, digamos, del gesto inicial o de la intención inicial, que sería acercarnos hacia el sitio en donde empieza la exposición, hay, digamos, que una toma de conciencia sobre el comportamiento de la pieza, pero también sobre los efectos de la luz y sobre nuestra relación con el resto de elementos. La exposición empieza entonces con esta pieza, es una pieza absolutamente seminal, se llama La Diagonal del 25 de mayo de 1963, dedicada a Constantin Brancusi. Constantin Brancusi era un escultor rumano de principios del siglo XX, importante para los minimalistas en general y para Flavin en particular, por varios motivos. También vamos a hablar un poco de esta serie de dedicaciones en las obras de Flavin, y vamos a ver cómo a pesar de su reticencia, digamos, admitir tanto influencias como asociaciones temáticas o de otra índole en sus obras, finalmente esas dedicaciones que están hechas con humor y con ironía, en gran medida también revelan sus influencias y sus afectos, y sus influencias, digamos, en términos generales. Entonces, La Diagonal del 25 de mayo de 1963, es una pieza determinante, porque es la primera obra de Anne Flavin hecha exclusivamente con luz fluorescente, que anteriormente Flavin, a principios, a finales de los años, durante los años 50, Flavin seguía, estaba ligeramente, digamos, influenciado por el expresionismo abstracto, que ustedes saben que era el gran movimiento pictórico norteamericano que se desarrolla sobre los años 50, y al que los minimalistas en términos generales responden un poco alejándose de la profunda subjetividad que ellos decían que tenía el expresionismo abstracto, para después pasar a una serie de obras desarrolladas a principios de los años 60 que se llaman Los Íconos. No tengo una imagen de ellos aquí, pero consistían esencialmente en unos pequeños cuadros, unos pequeños lienzos monocromáticos que tenían adheridas lámparas, tanto incandescentes como fluorescentes. En 1963, entonces, Flavin se da cuenta que él no necesita para nada esas referencias a la pintura tradicional, y que puede construir sus obras, sus discursos, únicamente con la luz fluorescente y con ese elemento físico de la lámpara que es lo que sostiene al tubo. Esa ambivalencia o ese doble componente en la obra de Dan Flavin es algo que va a ser muy importante y de lo que él va a tener mucha conciencia a lo largo de su vida. Por un lado, digamos que esa manifestación extática, metafísica, que tiene que ver con la experiencia de la luz, pero por otro lado, esa maravillosa eteridad o ligereza de la luz se ve contrarrestada por un elemento que es absolutamente físico y absolutamente palpable, y que Flavin, digamos que a diferencia de otros artistas que trabajan con luz también en los años 60, no busca esconder o no busca deshacerse de ella, sino que por el contrario, digamos, la convierte en un elemento no sólo visible, sino importante justamente en esa composición. Eso sitúa a las obras de Flavin también en un punto intermedio entre la escultura y la pintura. Perdón, entre la escultura y la pintura. Él mismo, digamos, admite o entiende su producción como decisiones de insertarse en las tradiciones de la escultura y la pintura con actos de luz eléctrica definiendo el espacio. Digamos que esa conciencia de cómo se insertaba Flavin en la historia del arte y en la historia de estas dos tradiciones en particular es algo que también se va a definir el resto de su práctica y que también es notable en esta serie o en las dedicaciones que tenían cada una de sus obras. A menudo esas dedicaciones están hechas con un cierto tono de humor o de ironía. Vamos a ver más adelante una pieza, la primera de hecho, de esas grandes barreras que está dedicada a Piet Mondrian y es toda verde y dice, es un sin título dedicada a Piet Mondrian que no tenía verde. Entonces, me parece que hay, digamos, que en ese gesto nominal de darle un título y un dedicado de cada una de esas obras, también una intención de posicionarse él frente a la historia del arte. Les decía entonces que la pieza está, esa idea de la multiplicación de la serialidad va a estar muy presente en la obra de Flavin y Brancusi fue importante o tiene una de sus piezas más conocidas, se llama la columna sin fin, es una pieza que está hecha de una sección más o menos piramidal repetida que conforma una columna que en teoría podría repetirse hasta el infinito. Esa idea de la repetición se percibe también claramente en una pieza que sigue muy de cerca a la diagonal del 25 de mayo y es esta que llamamos el tres nominal a Guillermo de Ockham. Esta en realidad sigue a una pieza anterior que, para que se la imaginen, se llama uno a Guillermo de Ockham también y es sencillamente un tubo de luz fluorescente de ocho pies como el que ven aquí insertado en una esquina. Vamos a volver a esta idea de la esquina también un poco más adelante, pero Guillermo de Ockham, que es digamos una fraile franciscano-inglés del siglo XIV, es determinante en la obra de Flavin y es muy conocido por algo que se llama el principio de economía, que dice esencialmente que para entender un problema debemos enfocarnos en el número mínimo de elementos que definen a ese problema o, puesto de otra manera, que no hay que repetir elementos innecesariamente. Esa idea, digamos, de la economía, realmente del minimalismo, es algo que va a seguir acompañando la obra de Flavin. Entonces, esa primera pieza dedicada a Guillermo de Ockham, pero que está conformada solo por un primer tubo de luz blanca, Flavin se da cuenta que no es suficiente, digamos, para entender ese problema de alguna manera, como falla a esa intención de definir un problema y entonces crea esta pieza que es el tres nominal, en la que vemos aquí la manera en la que fue instalada en 1964, en una exposición seminal que tuvo Dan Flavin en la Green Gallery en Nueva York. Y vemos, digamos, como inicialmente ya se plantea eso, como unos elementos que están en grupos crecientes, de uno, dos y tres tubos, pero que sugerirían la posibilidad de que esos elementos podrían repetirse también hasta el infinito. Es decir, podría haber uno, dos, tres, el siguiente grupo seguramente sería de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y así hasta el infinito. Entonces, esa sugerencia de la repetición, o de una serie que tiene una construcción clara, una manera de desarrollarse, no solo en el espacio, sino también potencial o conceptualmente, es algo que vamos a ver que también continúan, o más bien apuntalan las ideas de Flavin sobre repetición y permutación. Esa idea entonces de la repetición es algo que entendemos también o que vemos claramente en otra serie de trabajos que se llaman los monumentos a Vladimir Tatlin. Vladimir Tatlin, como saben ustedes, era un artista y diseñador de las vanguardias rusas, muy conocido, sobre todo por un gran proyecto que nunca llegó a realizarse, que se llamaba, que era un monumento a la Tercera Internacional, saben todos que la Tercera Internacional era el Comité Comunista, y Vladimir Tatlin hace un proyecto absolutamente delirante, utópico, fascinante, pero que finalmente no se llega a realizar, que es un edificio para albergar el Comité, además de una serie, digamos, de eventos, de charlas, de congresos, de conferencias, es decir, era también un lugar dedicado de alguna manera al conocimiento impregnado de todo el, como el positivismo, por un lado, de la tecnología, el edificio iba a estar construido un poco a la manera de la Torre Eiffel, pero iba a ser por lo menos el doble de alto, y por otro lado, digamos, de ese sentido utópico, que permeaba a todos los, o a muchos por lo menos, de los constructivistas. Entonces, por un lado, nuevamente esa idea de lo utópico, aquí de pronto conviene mencionar que en 1962 se publica un libro importantísimo en los Estados Unidos que se llama El Gran Experimento Arte Ruso de 1882 a 1922, de una historiadora que se llama Camila Gray, y ese es un libro a través del cual no sólo los minimalistas, sino, digamos, que en cierta medida gran parte del mundo occidental se familiariza o se refamiliariza con las ideas de los constructivistas, y digamos, se acerca de una manera muy concreta, o sea, muy teórica por un lado, pero íbamos a ir viendo también cómo es que ciertas ideas concretas sobre la formación, sobre la creación y sobre la presentación de la obra de arte se van desarrollando a partir de la obtención, digamos, o del acceso de estos artistas a ese libro de Camila Gray. Ese libro de Camila Gray se lo regala Donald Judd a Dan Flavin, ellos trabajaban como montajistas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, digamos, y ese es el lugar en el que hay una serie de intercambios. Volviendo a los monumentos, Flavin realiza más de 50 variaciones de estos monumentos, que también tienen unas instrucciones muy sencillas, él dice que puede utilizar por lo menos uno, pero nunca más de dos, de cada uno de las longitudes de los tubos disponibles en el mercado y con esta máxima, digamos, con esta fórmula sencillísima, él realiza, como les decía, más de 50 variaciones a lo largo del resto de su vida. Esta idea además de la variación sobre un tema, como ustedes saben bien, es un formato, es una fórmula recurrente en la historia del arte y además una que en este sentido o en este marco de la permutación y la serialidad, pues Dan Flavin le va a sacar el mayor provecho. Aquí en la exposición tenemos, bueno, estas dos piezas que son, digamos, que relativamente tempranas, pero en realidad Flavin empieza a trabajarlas desde algunos años antes. Aquí hay una vista de la instalación, me parece que por el formato de la pantalla no podemos ver la imagen completa, pero imagínense que aquí están estas dos piezas. Y me interesaba mostrarles esta imagen porque hay otra técnica, digamos, o hay otra estrategia que Flavin aplica desde temprano en su carrera que consiste en mantener el color estable, como en el caso de los monumentos, y variar la composición o variar la estructura, o como en el caso de estas obras que estamos viendo aquí, mantener la estructura estable y variar los colores. Digamos que esa especie de dos variaciones o dos maneras de abordar un mismo problema nuevamente va a ser algo recurrente en el trabajo de Flavin. Había una cita que yo había apuntado por aquí, de una de las muchas críticas que aparecen en los años 60 alrededor de la obra de los primeros minimalistas, por supuesto eso en un primer momento genera una serie de sorpresas, de incomprensión por un lado, se generan varios bandos, digamos, en términos de los historiadores del arte del momento, algunos que apoyan estas nuevas maneras de hacer arte, otros que por el contrario no, como se revelan ante él, pero hay una de ellas que dice nunca el trabajo fue más simple. El trabajo de Flavin consistía solo de asociaciones de tubos fluorescentes de medidas y colores varios. Entonces, algo sobre lo que creo que es interesante pensar es cómo es que esa reducción de elementos, Flavin trabajó con cinco formas de tubos de luz fluorescentes, que son tubos de dos, cuatro, seis y ocho pies y una forma circular y diez colores, azul, verde, amarillo, rojo, rosado, ultravioleta y cuatro tonos de blanco, le iban a permitir generar un discurso prácticamente infinito a lo largo, bueno, de más de 30 años de carrera hecha con luz fluorescente. Volviendo, bueno, después esta pieza que está aquí es una obra sin título de 1969, se llaman, es parte de un grupo a los que se les llama informalmente The Leaners o los recostadores por el verbo to lean en inglés y tiene varios orígenes, digamos, por un lado esta pieza que se llama Pink Out of a Corner dedicada al artista Jasper Jones con quien evidentemente Flavin también estuvo muy familiarizado y que por un lado nos recuerda a esa pieza One, uno, dedicada a Guillermo de Ockham pero por otro lado también vendría digamos a ejemplificar de manera clarísima el interés de Flavin y los minimalistas en general por la esquina. Esa idea de la esquina tenía que ver por un lado con la exploración del espacio real había en los minimalistas digamos una voluntad de reducir la distancia entre el espacio de la obra de arte el espacio no solo físico sino también teórico o mental de la obra de arte y el del espectador. Es por eso digamos que en muchas de las obras de Flavin y de los otros minimalistas no hay marcos no hay pedestales digamos que esas obras habitan el mismo espacio que nosotros como visitantes estamos habitando y por otro lado las posibilidades pictóricas aquí van a ver unas obras que tienen un asterisco en la esquina son las obras que no están en la exposición solo para que bueno no cuando si no la han visto y luego van a bajar a verlas para que no las esperen pero digamos que me parece que son obras que si hubiéramos tenido mucho más espacio pues hubiera sido interesante también incluirlas para densificar un poco esa como vamos tejiendo esa historia y como les decía por otro lado las posibilidades pictóricas es decir la intención realmente de llenar un sitio de color que es en última instancia en lo que consiste la pintura esa intención de lo pictórico se concreta o se desarrolla en esta otra pieza una pieza hermosísima de 1964 que se llama Luz de Puerto Rico y está dedicada a Ginny Blake en la exposición de alguna manera cumple la función de hablarnos o de digamos que de las primeras piezas que tienen esa intención en la que la intención pictórica más compleja es absolutamente evidente esa pieza en realidad cuando uno la ve en persona se funde la luz de tal manera que genera otros tonos que no están ahí un verde unos reflejos azules etcétera esas primeras piezas digamos de todavía la primera mitad de los años 60 una exploración que se va a volver mucho más compleja con los años como en esta pieza que ven aquí en la que digamos el tema de la composición y de cómo la luz se mezcla de unos tubos cómo la luz de unos tubos se mezcla con la de otros se va a volver mucho más compleja por otro lado volviendo a los liners ahí digamos que retomamos esa idea de la serialidad de cómo mantener una estructura estable haciendo pequeñas variaciones implica para Flavin una como una conciencia de la sí nuevamente de cómo inclusive un detalle mínimo puede generar una obra de arte totalmente distinto y esto por supuesto tiene que ver con cosas como la teoría del color en la que digamos una obra que está hecha de un tubo de 8 pies con uno de 2 pies del mismo color esto es una luz fluorescente rosada una de 8 pies rosada con una de 2 pies amarilla generan experiencias digamos en el visitante que son radicalmente distintas aquí podemos ver 3 de esas mismas piezas que en esta exposición se muestran en una misma sala justamente un poco para insistir en esa idea de la variación y la repetición volviendo entonces a la idea de la esquina Flavin como les decía Flavin y los minimalistas les interesaba esto desde distintas perspectivas ellos decían un poco por un lado que la esquina era el sitio en el que el espacio real el tridimensional era más palpable esto porque es ese sitio en el que vemos digamos los tres ejes que definen el espacio tridimensional de manera más clara pero también porque para los constructivistas los constructivistas y sobre todo Tatlin y Malevich sostenían que en la medida en la que uno domina la esquina domina el espacio real y podía entonces intensificar esa relación entre el espacio artístico y el espacio real el de nosotros entonces vamos a ver como Flavin digamos va a desarrollar toda una serie de obras que se van concretando a lo largo de su carrera pero en las que busca por un lado enfatizar o por un lado prestar atención a la esquina pero por otro lado también destruirla él sostenía que había digamos unas jerarquías en el espacio que suele haber una pared que es principal una que es secundaria y finalmente digamos esos espacios como intersticiales o como casi de segunda clase que son las esquinas entonces él digamos como una estrategia de incorporar ese espacio ese espacio que él entiende que es aparentemente secundario pero que en realidad contiene la esencia del espacio tridimensional como él se va a apoderar de ese espacio y eso lo hace por un lado intentando destruir la luz él dice que si uno proyecta unas de luz hacia esa esquina esa esquina se destruye pero en el hacer eso también de alguna manera lo realza durante esos años finales de los años 60 y principios de los años 70 él va a desarrollar una serie de experimentos muy variados en relación a la esquina intentando digamos llevar a cabo ese experimento de destruir la esquina o de negar la esquina pero en esa negación hay por supuesto digamos que una vuelta como una exaltación de ese mismo espacio bueno esta es una muestra de principios de los años 70 esos son otros experimentos algunos de ellos muchísimo más plásticos o con composiciones digamos si se quiere mucho más elaboradas yo creo que en estos casos es también evidente como el tema de la estructura como el tema de la lámpara en sí misma es algo que él nunca busca esconder sino que por el contrario digamos que tienen una posición o una presencia igualmente importante para la obra de arte entonces siguiendo con nuestra exposición el siguiente paso si se quiere en esa incorporación del espacio a la obra de arte tenemos una serie de trabajos sin títulos de principios de los años 70 en realidad las obras en la historiografía de Flavin hay distintas maneras de marcar los años y esto tenía que ver con el año en el que la obra fue concebida y el año en el que la obra fue ejecutada esta es una serie de cuadros de tubos de ocho pies que están insertados o que están posicionados a 45 grados sobre la esquina y que llevan un paso más allá esa estrategia que tenía por un lado de inundar la esquina de luz y por otro lado digamos de enmarcarla para resaltar o para enfatizar su característica o su componente o su esencia su tridimensional aquí nuevamente bueno estas son todas una serie de piezas sin título a las que se les llama informalmente las parejas europeas y están todas dedicadas a una serie de amigos de directores de museo y sus parejas de galeristas etcétera que son bueno como el nombre sugiere europeos hay además en ese momento digamos que vemos aquí otra vez esa idea de la repetición de la estructura y de la variación del color tanto digamos en los colores más evidentes como en los cuatro en las cuatro tonos o en las cuatro versiones de blanco que había disponible de luz fluorescente y que podemos saber aquí un poco de manera más clara entonces eso es un blanco que él llama soft un blanco frío blanco luz de día y un blanco crádeo y estos cuatro colores en azul, rojo rosado y amarillo esta misma estructura además se repite en el caso de Flavin en configuraciones cromáticas muy distintas pero digamos que me gusta pasar de esta diapositiva a esta porque creo que de alguna manera nos va sumando o nos va contando como es que digamos de esa primera línea vertical luego esa vertical se yergue se separa luego eso se reproduce se multiplica finalmente ese tubo se va a la esquina se fija en la esquina luego se vuelve en un cuadrado o en un marco como ese que está aquí y como finalmente el marco se reproduce para crear estas piezas modulares hemos recorrido digamos que más o menos diez años o más bien exactamente diez años desde la diagonal del 25 de mayo de 1963 hasta 1973 con esta barrera en realidad digamos que esa es una especie de estrategia que utilizamos para contar un poco la evolución del pensamiento espacial de Flavin a pesar de que en realidad su concepción de las barreras es del año 1966 que si se dieron cuenta es el año en el que también las parejas europeas surgen a pesar de que no se realizan hasta el año 1971 entonces digamos que hay ahí como varias estrategias yo me imagino esos primeros diez años de la obra hecha exclusivamente con luz fluorescente de Flavin como unos años de absolutanza ansiedad por probar todas las posibilidades todas las combinaciones de colores y de formas pero finalmente como en retrospectiva podemos darnos cuenta que eso si bien de manera intuitiva y en ese momento todavía quizás un poco ansiosa y desesperadamente en realidad él va construyendo un pensamiento que va a dar pie no solo a obras como estas sino al trabajo del resto de su vida sobre todo lo que sucede en los años 80 y 90 que son unas grandísimas instalaciones sobre todo de sitio específico es decir él después por muchos años a pesar de que sigue haciendo estas obras digamos singulares obras a las que él además llamaba proposiciones y no realmente obras de arte pero se interesa sobre todo por hacer intervenciones de sitio específico de gran formato en los sitios a los que lo invitan a exhibir bueno de pronto contarles nada más digamos que esa esa voluntad o esa manera de entender el espacio de la interrupción del espacio se reproduce también o se o se refleja también en otras obras como esta que ven aquí que es una pieza de principios de los años 70 en la que Flavin construye un corredor y bloquea ese bloquea el acceso a ese corredor estos son tubos como ustedes pueden ver de ocho pies amarillos hacia este lado y exactamente la misma configuración pero en verde hacia el otro lado y lo único que hace es dejar aquí un pequeño un pequeño gap un pequeño orificio por el que podemos ver el resplandor de ese otro color hacia el otro lado eso nada más quería como mostrarles una otra manera digamos de Flavin por un lado de llevar a cabo una estrategia que tiene que ver con la anulación del espacio pero que en esa anulación hay también como una toma de conciencia por parte del espectador y como es que este tipo de obras van a ser en realidad por así decirlo el origen o la base sobre la que él va a estructurar toda su teoría y todo su pensamiento alrededor de la inclusión del espacio y va a desarrollar entonces esas grandes instalaciones de los años de finales de los 70 y todos los años 80 en la obra de Flavin para terminar aquí una imagen que me gusta mucho porque creo que resume muy bien la exposición y es de ese primer momento de esa primera obra hecha únicamente con luz fluorescente hasta la configuración digamos de una metodología que le va a permitir abordar prácticamente cualquier espacio con su vocabulario y con sus elementos formales que eran como ya sabemos únicamente tubos de luz fluorescente muchas gracias y los dejo con Manuela aplausos 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 chau